¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Toluca se enfrenta a las Chivas. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo si creen que el equipo de Chivas vencerá al equipo de Toluca. Y bueno amigos, este domingo tendremos uno de los partidos más importantes y atractivos de la jornada, y en esta ocasión amigos, el equipo de Toluca recibe a las Chivas en cancha del Estadio Nemesio 10. Amigos, el equipo de Toluca, como recordaremos, viene de caer por goleadas 4 a 1 ante el equipo de Pachuca, mientras que las Chivas vienen de golear 3 a 1 al equipo de Pumas. Amigos, en la tabla general encontramos ya a las Chivas en la séptima posición con 15 puntos, mientras que los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en la sexta posición también con 21 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN o Canal 5 en punto de las 5pm hora del tiempo en el centro de México, o bien por Youtube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.